La tarde de este domingo, las águilas de la América visitarán la Angelópolis para enfrentarse a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, equipo que se ha convertido en el flan de la Liga MX, representando tres puntos casi seguros para los de Coapa. La cancha del Universitario Boab será sede de este encuentro, que será el segundo que disputen en este estadio Lobos y América, presentando saldo a favor de los Azul Cremas con su victoria por 3-2 en el torneo Apertura 2017. Pese a que América salta como gran favorito a llevarse la victoria, las recientes visitas de las águilas a Puebla no han dejado resultados favorables, pues apenas en el clausura 2018 fueron exhibidas y derrotadas por la franja por 3-1 en el estadio Guautemo. Previamente, América había acumulado una seguidilla de empates con Puebla, antes de que Lobos Boab apareciera en Primera División y lograran derrotarlos en su cancha. Cada que visita la Angelópolis, tanto el Cuauhtemoc como el Universitario se convierten en una sucursal del Estadio Azteca, y en esta ocasión no será la excepción, pues se espera mayoría de afición americanista en lo que podría ser el adiós de Francisco Palencia del banquillo de Lobos Boab. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.